Antes de comenzar, si es verdad, estoy en Qatar. Y es que vine a Qatar, al Mundial del 2022, para mostrarte la verdad. Todo lo que pasa, lo genial, lo increíble, lo maravilloso. Pero también, lo polémico, duro y perturbador. Toda la luz y la oscuridad de Qatar la podrás ver conmigo. Es así que acompáñame. Y todo esto lo voy a subir a mi cuenta de TikTok, Marco Antonio Gocco. Contenido especial, revelándote todos los secretos de Qatar. Absolutamente todos. Te repito, TikTok, Marco Antonio Gocco. Ahí te espero. Toda la verdad de Qatar 2022. Ya lo sabes, TikTok, Marco Antonio Gocco. ¿Qué hubieras hecho tú? Lloven dólares en carretera de Estados Unidos y autoridades piden devolverlos. Por las buenas o por las malas. La siguiente historia es real. Imagínate que un día vas por la carretera. Cuando de la nada aparece una lluvia de dólares. Sí, billetes volando de un lugar a otro y cayendo por todos lados. De un momento a otro, el tránsito se detiene. Y empiezas a observar cómo la gente sale de sus vehículos y empieza a tomar ese dinero uno a uno cada billete hasta formar fajotes de billetes. El dinero es tanto que incluso, aunque todas las personas están bajando y tomándolo, todavía queda mucho por agarrar. Y es ahí que llega la pregunta. ¿Tú qué harías? Sí, quedarte en tu vehículo o bajarte y empezar a recolectar el dinero. Y si lo recolectas, buscarías a su dueño o más bien, tratarías de tomarlo para poder llevártelo. Y es que en tu defensa podrías decir, es que yo simplemente lo encontré tirado en la carretera. Ahora bien, tal vez opines que esto no puede pasar en la vida real, ya que el caso suena a algo imposible. Pero estás muy equivocado, ya que realmente esto acaba de pasar en Estados Unidos. Y ha generado un gran debate, tanto por lo que hicieron las personas, tanto por la advertencia que han mandado las autoridades. Y ahora tú vas a conocer el caso completo. Empecemos diciendo que todo ocurrió en California, en la autopista interestatal de Cards Bay, en la cual de un momento a otro se detuvo completamente el tráfico. ¿La razón? Porque estaban lloviendo miles de billetes. Y cuando digo miles, son realmente miles. Las imágenes fueron captadas en video y en ellas podemos ver la cantidad de dinero que está tirado. Esta autopista es muy concurrida, es así que había cientos de personas, incluso miles, los cuales se preguntaban de dónde venía este dinero. Bueno, esto fue porque se abrió la puerta de un camión blindado que transitaba por la autopista. Y el vehículo llevaba varias bolsas con dinero, que con el viento y con el aire, simplemente hizo que este saliera volando. Cuando los conductores se dieron cuenta, la mayoría de ellos no lo pensaron dos veces y empezaron a recoger los billetes. Lo recogieron todos, aunque sí se tardaron un buen tiempo, porque eran muchos. En las imágenes de lo sucedido se pueden ver cómo los conductores enloquecen. Sin importar el caos vial que están provocando, se ve cómo toman uno a uno cada billete, pero son tantos que no se pueden dar a basta. Obviamente, la idea de ellos no es regresarlo, sino quedárselo, intentando hacerse de una pequeña fortuna. Tras lo sucedido, las autoridades ya han hablado. Sería el oficial de la Patrulla de Caminos de California, Jim Bettencourt, quien hizo un fuerte comunicado. Y es que le informó que quienes tomaron el dinero tienen que regresarlo o enfrentarán cargos. Por lo que ha pedido que de inmediato se acerquen a alguna autoridad para poder entregar la cantidad que tomaron. Incluso, él dijo y cita, si se detuvieron a recoger el dinero, es posible que se enfrenten a cargos penales. Si un montón de televisores se caen y un camión al otro lado de la autopista, no pueden simplemente llevárselos. Ya que si no, esto sería robo. Además, las autoridades han dicho que hay muchos videos que muestran a cada una de las personas que estaban en el momento recogiendo el dinero. Por lo que les han pedido que sean honestos y que por las buenas lo devuelvan, ya que si no, lo harán por las malas. Ahora que conoces el caso completo, yo te pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? Imagínate que vas en la carretera y entonces empiezas a ver la lluvia de dinero. Obviamente te hubieras detenido, porque ves a la gente corriendo de un lado a otro intentando tomarlo. Pero, ¿te quedas en tu vehículo? O en cambio bajas a recoger el dinero. Y si bajas a recogerlo, ¿qué harías? ¿Intentaría regresarlo? O más bien, ¿intentarías tomarlo y quedártelo? Ahora bien, algunos pensarán que es muy buena suerte para la gente que lo encontró. Y que incluso esa lluvia de dinero es una bendición del cielo. Pero lo que no han informado las autoridades es que ocurrirá con los custodios que estaban protegiendo el dinero. Tal vez ellos terminarán pagándolo e incluso podrían ir a la cárcel. O por lo menos ser despedidos y haber tenido que pagar una fuerte multe. Pero bueno, de eso no se ha hablado. Es así que realmente, ciencia cierta, no se sabe qué va a pasar con los custodios. Lo que es una realidad es que este caso ha generado muchísima polémica. Y por eso es que te vuelvo a preguntar, ¿tú qué hubieras hecho? Ahora bien, como último, te cuento la siguiente historia que es real. En el año 2014, en la ciudad de Chile, Rancagua, un hombre iba en un camino. Cuando en eso sintió un golpe. Obviamente esto le llamó la atención. Y se dio cuenta que el golpe había sido por una bolsa de un camión que iba delante de él. Cuando se fijó que tenía la bolsa, esa tenía 350 mil dólares. Es decir, 7 millones de pesos mexicanos. Obviamente con ese dinero, el hombre pudo haber hecho muchísimas cosas. Pero lo que hizo fue con las autoridades y devolvió el dinero. Cuando se le preguntó por qué lo hizo, él dijo confiado que era porque hacía lo correcto. Y que el dinero no era suyo y que por eso no debía de tomarlo. Interesante caso. Tras todo lo anterior, dime tú qué piensas. Alto. Antes de irme, te aviso, estoy en Catar. Sí. Y es que estoy reportando la verdad y lo que se está viviendo en este mundial. El que ha sido llamado el mundial de la vergüenza. O que ha sido catalogado el peor mundial de la historia. Pero no tanto por el fútbol, sino por las polémicas que en este lugar hay. Todo esto te lo voy a estar compartiendo. Y te lo voy a estar informando. Tanto en este canal, pero sobre todo en mi cuenta nueva de TikTok. Arroba Marco Antonio Goco. Sí, ahí te muestro la realidad. Desde lo bonito, lo genial, lo increíble y maravilloso. Lo sorprendente y nunca antes visto. Pero también lo oscuro y triste. Es así que sígueme. Arroba Marco Antonio Goco. En TikTok. Ahí te espero. Y sí, ahí podrás ver mi cara. Porque ahí, todos los videos, muestro mi rostro. Arroba Marco Antonio Goco. Te espero. Arroba Marco Antonio Goco.